No se puede comprar, para porque the hell world No se puede comprar No se puede comprar en governor No se puede comprar Le da hasta abajo al ritmo del bajo Lo que hablen de ella le importa un carajo No quieren saber de compromiso Y que se muere el cabrón que daño le hizo Le da hasta abajo al ritmo del bajo Le da hasta abajo al ritmo del bajo Lo que hablen de ella le importa un carajo No quieren saber de compromiso Le da hasta abajo al ritmo del bajo Le da hasta abajo al ritmo del bajo Lo que hablen de ella le importa un carajo No quieren saber de compromiso Y que se muere el cabrón que daño le hizo Le da hasta abajo al ritmo del bajo Le da hasta abajo al ritmo del bajo Lo que hablen de ella le importa un carajo No quieren saber de compromiso Y que se muere el cabrón que daño le hizo Le da hasta abajo al ritmo del bajo Le da hasta abajo al ritmo del bajo Lo que hablen de ella le importa un carajo No quieren saber de compromiso 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 Y que se muere el cabrón que daño le hizo Le da hasta abajo al ritmo del bajo Lo que hablen de ella le importa un carajo No quieren saber de compromiso Y que se muere el cabrón que daño le hizo Le da hasta abajo al ritmo del bajo Le da hasta abajo al ritmo del bajo Lo que hablen de ella le importa un carajo No quieren saber de compromiso Y que se muere el cabrón que daño le hizo Le da hasta abajo al ritmo del bajo Le da hasta abajo al ritmo del bajo Lo que hablen de ella le importa un carajo Lo que hablen de ella le importa un carajo No quieren saber de compromiso Y que se muere el cabrón que daño le hizo Le da hasta abajo al ritmo del bajo Con ese cabrón de excusa, le da hasta abajo al ritmo del bajo Lo que hablen de ella le importa un carajo No quiere saber de compromiso, y que se muere el cabrón que daño le hizo Le da hasta abajo al ritmo del bajo Con ese cabrón de excusa, le da hasta abajo al ritmo del bajo Lo que hablen de ella le importa un carajo No quiere saber de compromiso, y que se muere el cabrón que daño le hizo Le da hasta abajo al ritmo del bajo Con ese cabrón de excusa, le da hasta abajo al ritmo del bajo Lo que hablen de ella le importa un carajo No quiere saber de compromiso, y que se muere el cabrón que daño le hizo Le da hasta abajo al ritmo del bajo Con ese cabrón de excusa Le da hasta abajo al ritmo del bajo Lo que hablen de ella le importa un carajo No quiere saber de compromiso Y que se muere el cabrón que daño le hizo Le da hasta abajo al ritmo del bajo Con ese cabrón de excusa Le da hasta abajo al ritmo del bajo Lo que hablen de ella le importa un carajo No quiere saber de compromiso Y que se muere el cabrón que daño le hizo Le da hasta abajo al ritmo del bajo Lo que hablen de ella le importa un carajo No quieren saber de compromiso Y que se muere el cabrón que daño le hizo Le da hasta abajo al ritmo del bajo Le da hasta abajo al ritmo del bajo Lo que hablen de ella le importa un carajo No quieren saber de compromiso Y que se muere el cabrón que daño le hizo Le da hasta abajo al ritmo del bajo